Completamos esta información política vasca, la toma de posesión de su cargo de los nuevos consejeros del gobierno vasco, con la valoración a cargo del Partido Nacionalista Vasco. Así que hablamos con la presidenta del Vizcay Burubachar, con Ixaso Atucha, Arrachaldeón. Muy buenas tardes. Arrachaldeón, ¿qué tal? No sé si has tenido oportunidad de desplazarte a Jurianea para este acto político de esta mañana. No, lo hice hace cuatro años, pero bueno, este año con todas las precauciones y todos los protocolos COVID, pues las invitaciones han sido más reducidas y hasta el presidente del partido ha estado Andoni Ortuzan acompañando a Lendakari y a todos los nuevos consejeros y consejeras. ¿Qué calificativo, con qué palabras definirías el nuevo gobierno? ¿Qué empieza a andar ya? A mí me parece un gobierno fuerte. Es verdad que Lendakari ha sido muy duro en el diagnóstico que ha hecho sobre la situación de Euskadi para los próximos cuatro años. La realidad que estamos viviendo estos últimos meses ha trastocado incluso las previsiones que se venían haciendo y que en realidad se estaban comprobando de mejoras, por ejemplo, en desarrollo económico, incluso en ingresos en las propias haciendas. Todo esto lo ha desbaratado los últimos meses. Esta pandemia mundial ha desbaratado las economías de todo el mundo y han afectado también fuertemente a Euskadi. Y yo creo que para atender a todos esos retos que se nos están planteando ya desde ahora para la nueva legislatura, Lendakari ha conseguido un gobierno muy fuerte con capacidades que yo creo que son sobradamente demostrables viendo las trayectorias profesionales y personales de los consejeros y consejeras. Y se está haciendo también una calificación que yo creo que no es desacertada, que es también de peso político. Creo que esto es importante porque es verdad que muchas veces a los gobiernos, a los ejecutivos, accede gente quizás con menos perfil político, pero también capacidades profesionales, que la verdad es que suelen ser muy bienvenidas en los ejecutivos. Necesitamos gente con esos grandes currículums, pero en este caso además de eso hay también un gran componente político que es también un componente de compromiso en lo social, en lo público y en el servicio al país. Y yo creo que eso puede ser muy importante, por lo tanto una evaluación muy, muy positiva. Destacabas el carácter político de los nuevos consejeros. Lógicamente, solucionar la crisis sanitaria, los problemas económicos, los problemas de empleo son los que va a marcar, pero por encima de ello va a estar el alcanzar acuerdos políticos a otros niveles. Quería decir, me refiero por ejemplo con el gobierno de España. Sí, que al mismo tiempo son acuerdos políticos, pero con necesidades y bases muy técnicas muchas de las veces. Lo hemos visto durante muchísimos años y espero que lo volvamos a ver este mes, por ejemplo cuando se tratan de las transferencias de diferentes departamentos, para ir completando ese estatuto después de más de 40 años. Por lo tanto, hace falta las dos cosas, esa capacidad política para llegar a acuerdos y al mismo tiempo una preparación y capacitación también en algunos temas que son muy importantes. Espero que este mes pueda haber una comisión otra vez para que aquellas transferencias, que tenían un calendario ya programado, aquel calendario que tanto aplaudimos en su momento porque reconocía todas las competencias pendientes por parte del gobierno español por primera vez y que el presidente Sánchez había acordado con el Endacari Urcullu que se iba a llevar a cabo el calendario y espero que este mes se hagan. Por lo tanto, ahí sí que creo que vamos a ver que esa capacidad política, además de la técnica, espero que sea para que den buenos resultados en breve y podamos ir avanzando. Que entiendo por tus palabras que todavía no hay fecha para una nueva reunión de la Comisión Mixta. ¿Hasta cuándo está dispuesto a esperar el PNV? Ahí hay dos reuniones que esperamos. Una que tenía plazo ya fijado, que era el de la Comisión Mixta de Transferencias que se iba a dar durante el mes de septiembre. Estamos comenzando el mes de septiembre, hay gente que se acaba de incorporar y nuestro gobierno se acaba de constituir también. Hoy acaban de jurar los nuevos consejeros y consejeras y por lo tanto también estaba pendiente el gobierno central de ver quién iba a encargarse de este tema directamente. Y después tenemos pendiente la Comisión Mixta del Concierto Económico que también es importante que se reúna. Importante en cualquier caso, pero mucho más importante en tiempos de pospandemia o de pandemia todavía en la que estamos viendo que los ingresos bajan y que la capacidad y la disposición de los propios presupuestos de las diferentes instituciones vascas, tanto diputaciones forales, gobierno e incluso ayuntamientos para el próximo año, van a depender también de lo que se pueda acordar. Y ahí hay un acuerdo previo que el Endacari consiguió in extremis el día 31 de julio con el presidente Sánchez, que creo que debería marcar también esa agenda. O sea, que espero que en las próximas semanas podamos estar asistiendo a las dos reuniones. Sí, sí, porque además el PNV ya ha dado un poquito o ha anunciado que podría aprobar los presupuestos generales del Estado, ¿no? Nuestra disposición siempre ha sido positiva y nunca lo hemos escondido. Lo hemos hecho incluso dentro de las instituciones en Euskadi. Nosotros hemos apoyado como Partido Nacionalista Vasco y aquí en el territorio en Vizcaya, por ejemplo, presupuestos de ayuntamientos en los que nosotros no gobernábamos, porque siempre hemos avalado la importancia de cualquier institución, la gobernamos o no nosotros, de tener presupuestos. Los presupuestos generales del Estado tienen una importancia vital por varias razones. Primero, porque de ellos y de la aprobación de esos presupuestos va a depender también en gran medida el que se pueda acceder o no a las ayudas europeas, a esos proyectos de ayudas europeas de cuantías importantes, que creo que Euskadi puede estar bien posicionada, porque tiene proyectos que puedan presentar y porque además nuestro tejido industrial posiblemente esté más preparado que el de otras zonas del Estado y también podemos competir con algunas otras zonas de Europa. Eso pasa por tener presupuestos generales del Estado en España y también porque los presupuestos con los que Sánchez está gobernando, no olvidemos que son los presupuestos de Montoro, que estos días se ha recordado en numerosas ocasiones. No solo no son los presupuestos para el año 2020 o 2021, pero desde luego no son los presupuestos con los que afrontar las necesidades que el post-COVID está dejando en un montón de ámbitos. Que, por otra parte, tampoco hay que ignorar que siguen existiendo todos los restos que había antes en transiciones energéticas o medioambientales, etcétera, etcétera. Que aún no habiendo COVID también hubieran necesitado una adaptación. Por lo tanto, nuestra disposición, igual que cuando coayudamos a que el presidente Sánchez fuera investido, ahora también a que esta legislatura siga su marcha y que este gobierno al que nosotros apoyamos al comienzo pueda seguir su andadura. Pero bueno, habrá que ver también cómo son los presupuestos y con quién concita mayorías y, por lo tanto, a qué se compromete también con otras fuerzas políticas. Voluntad no va a faltar por parte del Partido Nacionalista Vasco. Así se lo hemos hecho llegar y ellos son conscientes. Quiero volver un poquito al gobierno vasco. Sí que a Chaso Atucha ya la han preguntado por la baja de las que eran consejeras de Salud y de Educación, por Necanemurga, por Cristina Uriarte. Pero ¿a qué se ha debido la baja de la consejera de Seguridad, de Estefanía Beltrán de Heredia? Yo englobaría a todos en que algunas de ellas, tanto Estefanía Beltrán de Heredia como la propia Cristina Uriarte, están desde el comienzo de la primera legislatura del Lendakari y Urkullu. Yo lo dejaría más en un ámbito entre lo personal y en el ámbito de ellas y su relación de trabajo con el propio Lendakari y sus aspiraciones de futuro de ambas consejeras. Y a las dos me gustaría, aprovechando, si me lo permite también, mandarles desde aquí el agradecimiento más sincero. Yo he conocido muy de cerca el trabajo de ambas consejeras y puedo asegurar que no solo ha sido bueno y efectivo, sino que además ha sido de una gran dedicación en momentos muy difíciles para ambos departamentos, más allá del de Necanemurga, que llega en una situación difícil después de la salida de John Darpon, que creo que fue un consejero excepcional para el gobierno vasco y para Euskadi, uno de los mejores consejeros que hemos tenido en cualquier área en los gobiernos de los últimos 40 años en este país. Y llega Necanemurga a la que creo que nunca podremos agradecer suficientemente el que en un momento difícil dijera que sí y que además le ha tocado vivir una época que nadie hubiera querido para sí, desde luego no lo hemos querido para esta sociedad, pero que ha afrontado con valentía, con muchísima diligencia y con una profesionalidad enorme. Se lo preguntaba ayer al portavoz del Partido Socialista, quiero repetir un poquito la pregunta también con el PNV, en la negociación del pacto, ¿quién ha cedido más? En una negociación de acuerdos para formación de gobierno o de legislatura, creo que no es tanto cuánto se cede. El acuerdo suele generarse confrontando los dos programas, que es algo que se hace habitualmente. Con los socialistas lo hacemos muchas veces, se pone un papelito con un cuadro o varios folios con cuadros en los que vemos que plantea un partido y el otro en el programa electoral y a partir de ahí se va trabajando. Yo creo que se buscan más los puntos de confluencia, qué tengo que hacer que ceda el otro para poder compartirlo yo. Y además con el Partido Socialista estamos acostumbrados, estamos acostumbradas también a negociar y pactar incluso las discrepancias. O sea que en ese sentido creo que es algo a lo que ya estamos habituados y no lo solemos tomar en términos de quién tiene que ceder más. Ahí, eso sí, desde el principio hubo, y yo creo que esto es lo más positivo de esta negociación también, que hubo una voluntad clara de llegar a acuerdos y eso facilita mucho el trabajo, además de que los equipos ya se conocen. ¿Y el PNV ha perdido la Anvide o lo ha cedido al Partido Socialista? El PNV comparte la Anvide dentro de un proyecto único de gobierno, creo que igual que la Anvide otras áreas. Hay algo que el Endacari siempre ha comentado durante los últimos cuatro años, pero aquí en Vizcaya lo hacen también alcaldes y alcaldesas que están en pactos de legislatura o en acuerdos de gobierno, incluso en coaliciones de gobierno con el Partido Socialista. Formamos un único gobierno. Yo creo que en este caso dirija a quien dirija cada área, se comparten proyectos y se comparte desde luego lo que se vaya a hacer en la Anvide. La Anvide que viene de una trayectoria también larga y que le va a tocar, bueno, incluso nuevos aspectos que hasta ahora no estaban o que recientemente se han introducido como tener que encargarnos del ingreso mínimo vital que el gobierno español también ha aprobado, de toda esa gestión que va a ser complicada realmente y vienen años complicados en ese sentido. De todas formas, el traspaso, digamos, de todo el tema de empleo y trabajo a manos socialistas, el tema de la gestión de infraestructuras también a manos socialistas, ¿puedo decir que supone un acercamiento al Partido Socialista de Madrid, al gobierno de Madrid para facilitar las gestiones o que traiga más dinero para Euskadi? Creo que lo que se ha intentado es reordenar algunas áreas. En Vizcaya, por ejemplo, empleo también está en manos, en la Diputación Foral de Vizcaya, está en manos de Teresa La Espada, miembro del Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, hay cierto paralelismo en algunos ayuntamientos y en otras diputaciones también, incluida también la de Vizcaya, transportes está en manos del Partido Socialista. Por lo tanto, se ha hecho con muchísima normalidad ese tipo de trasvases. Y si seguimos con lo que antes le comentaba, de que tenemos un único gobierno conformado por dos partidos, la relación con Madrid, la haga quien la haga, la hará en nombre del gobierno vasco. Por lo tanto, yo creo que a partir de un programa único. Sin entrar en guerra territorial, ¿estará contenta? Porque la mayor parte de los consejeros del PNV, por lo menos, son de Vizcaya, pertenecen a Vizcaya. Yo creo que es una casualidad, Elena, que suele ser muy cuidadoso en la cuestión de una compensación o un equilibrio territorial y también de género. De hecho, cuatro de los ocho consejeros y consejeras del Partido Nacionalista Vasco son mujeres. Hubiera sentido el mismo orgullo por este gobierno si hubiera habido más consejeras alavesas o guinfuzcuanas. No tiene que ver. Pero es verdad que, además, la representación vizcaína es de primerísimo nivel. Por lo tanto, todo mi apoyo es verdad que nos dejan huecos ahora en otras instituciones. Pero esto es algo que pasa habitualmente en la política. Y solemos decir muchas veces en plan más cotidiano, así entre nosotros, que esto es como una gran familia que tiene que ir apoyándose allí donde lo necesita. Y de eso se trataba esta vez. Seguiendo un poco así a nivel territorial, la gestión de la pandemia, que es un término que hemos aprendido, que se ha utilizado muchísimo, es la de la cogobernanza de Madrid, que pasará a Euskadi. ¿Qué poco papel han podido tener las diputaciones, han podido tener los ayuntamientos? ¿Por qué? ¿No hubiera sido posible más gestionar de abajo a arriba, a nivel institucional? Yo creo que no se ha valorado suficientemente el trabajo que han hecho los ayuntamientos. Brutal. No se me ocurre ninguna otra expresión. Enorme. Desde que empezó la pandemia y aún hoy, porque cada día se han tenido que ir reinventando, en realidad, para poder hacer frente a las necesidades que se iban presentando. Porque la casuística ha sido inagotable. Los ayuntamientos han tenido, y las diputaciones, como me comentaba usted, han tenido que hacer después la desescalada de los decretos que les llegaban, en primera instancia desde el gobierno español, después en el trasvase que se hacía el gobierno vasco, y después la implementación de esos decretos a nivel foral y a nivel municipal, dependiendo de las competencias que cada uno tenía. Creo que se ha respetado en ese sentido bien el nivel competencial de cada uno. Bueno, el mayor problema ha sido el de los tiempos. Desde el momento en el que un primer decreto surgía en Madrid o en Gasteiz, me da igual, después ya cuando en esa cogobernanza se ha podido ir también gestionando desde aquí, y el mando único lo ha tenido el Endacari, la desescalada en los decretos, es decir, la implementación de aquellas cosas que se habían decidido en un decreto, por ejemplo, del gobierno vasco o del gobierno español, tenía que tener una primera lectura competencial en lo foral, y después en los ayuntamientos. Eso lleva un tiempo mínimo porque técnicamente es muy difícil. Y después la implementación de esas ayudas y de esas medidas, que han sido protocolos que han ido variando necesariamente y seguirán variando en virtud a lo que incluso los científicos nos vayan apuntando, se ha tenido que dar hasta los propios ayuntamientos. Yo creo que los ayuntamientos han tenido mucho que decir, pero competencialmente también les tocaba algunas veces poner en práctica aquello que no les correspondía a ellos decidir. Ahí creo que la participación de UDEL desde el primer momento, en todas las reuniones del LAVI que se han organizado desde el gobierno vasco, ha sido muy importante. El representante de UDEL, el propio presidente Gorka Hurtarán, ha sido quien ha hecho todo ese trabajo de coordinación después con el resto de los ayuntamientos, y UDEL como tal. Lo cual no quiere decir que posiblemente los ayuntamientos sean los que más problema han tenido, porque son los que después implementan esas ayudas y esos protocolos más cercanamente a los ciudadanos y ciudadanas, pero además también porque eran los que han tenido que hacer la desescalada en el último momento y eran a quienes se les demandaba desde el primer segundo. Quizás los que más han tenido que, y lo digo en positivo, enfrentar a la demanda popular y a la demanda de la ciudadanía más en primera persona que cualquier otra institución. Yo no solo hablo de los alcaldes del PNU en este momento, creo que en general tenemos que hacer un reconocimiento público muy, muy expreso a cuál ha sido esa dedicación desde que empezó esto ya en marzo, que parece que fue antes de ayer, pero hace ya muchísimos años. Y lo que yo conozco de mi propio territorio, el territorio en el que yo vivo, en Vizcaya desde luego y donde tengo responsabilidades, la relación entre diputación y gobierno y diputación y ayuntamientos ha sido permanente. Yo he seguido viendo todo el verano al diputado general en conexión tanto con el propio Lendacari como a través de UDEL y también directamente con ayuntamientos sobre algunas de esas ejecuciones puntuales y la previsión de cómo íbamos a empezar el curso en lo laboral desde el lado de los funcionarios hasta en todos aquellos servicios públicos que algunas veces son compartidos además entre diputación y ayuntamientos o que dependen de la propia diputación que tiene que darse visión después en cada uno de los pueblos. Yo he visto y estoy viviendo esa colaboración. ¿Y la recomendación que ha hecho el PNV a los alcaldes, a los ayuntamientos nacionalistas, que es que no aporte sus ahorros a las arcas de Madrid? No, lo que les decimos a los ayuntamientos de Euskadi, no solo a los de Vizcaya, es que no incurran en una ilegalidad. El gobierno de Madrid no ha querido tener en cuenta que la disposición de la diferencia foral en Euskadi es una ley, es algo que además no pueden no solo saltarse, sino que tienen que respetar de forma expresa y recogerla expresamente. No lo hacen en este famoso decreto que quieren aprobar esta semana y por lo tanto la especificidad vasca, que es foral, no es sobre la hacienda española, implica también o repercute también en los ayuntamientos. Esa tutela financiera económica de los ayuntamientos vascos no recae en el gobierno de España, no recae en el Ministerio de Hacienda Español, por más que se empeñe en la ministra. Por lo tanto, si los ayuntamientos vascos cedieran esa remanente, como ellos piden, para después una devolución en diferentes etapas, al principio iba a ser en un tope de 15 años, después parece que iba a ser de 20, y ese posible acceso después a algunos fondos, los ayuntamientos vascos no pueden hacerlo porque su tutela financiera económica no depende del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, estarían de alguna forma trasladando un dinero que es más de las diputaciones, en realidad, a un gobierno del que no dependen, en este caso, que es el gobierno español. Yo creo que lo que tiene en este momento el gobierno español es varios problemas. Uno, el que es verdad que la ley les obliga, porque hubo una modificación constitucional incluso, a que la suficiencia financiera y el equilibrio financiero de las instituciones pues haya llevado a esta situación con los remanentes, por ejemplo, a nivel municipal, muy drásticamente. Es bueno, por una parte, porque, por ejemplo, la situación económica de los ayuntamientos vascos es realmente buena en un porcentaje elevadísimo y con mucha diferencia a los del resto del Estado, pero les imposibilita también utilizar esos remanentes para algunas cuestiones. También quiero poner en valor que, por ejemplo, en Vizcaya, desde el 2013, hay una norma foral que permite a los ayuntamientos la utilización de esos remanentes, ahora, por ejemplo, con temas tan graves como la de la COVID, en algunos aspectos que nos ha venido muy bien. O sea que aquí sí se ha ido legislando para poder adaptarnos a eso. Pero, en cualquier caso, no es que no queramos prestarle dinero al gobierno español, es que ni siquiera podríamos hacerlo. Creo que el gobierno español tiene que aceptar la especificidad vasca y después nosotros veremos aquí cómo se arregla entre diputación, que es a quien le compete, y los ayuntamientos vascos, las tres diputaciones y la de los ayuntamientos vascos, cómo se puede, sin quebrantar la ley, es verdad, yo espero que algún día se modifique utilizar esos remanentes de alguna otra manera. Remanentes, y hay otra cosa que queda también ahí colgada, que habrá que ver en esa comisión mixta de concierto económico, que es la posibilidad de endeudamiento de los órganos forales por ser haciendas absolutamente integrales, con capacidad integral de su funcionamiento, porque es muy importante. Sobre todo porque no se trata de endeudarse, porque sí, se trata de que si hay necesidad y proyectos concretos que lo necesitan, y teniendo en cuenta que las arcas públicas van a sufrir en cuanto a ingresos y hay que seguir manteniendo los servicios públicos, de alguna forma habrá que hacerlo. Pero como nos pasaría en cualquier familia, ¿no? Hay que endeudarse cuando es necesario y sobre todo en la capacidad y el nivel que tus propias cuentas te lo permitan. Y en este momento creo que tenemos suficientemente saneadas las instituciones vascas como para afrontar este momento difícil que nos va a venir. En Vizcaya el ejemplo es clarísimo en los ayuntamientos que unidos tienen una capacidad de remanentes de varios cientos de millones de euros. O sea, ¿mejor endeudarse que subir los impuestos? Bueno, yo creo que la subida de impuestos primero tiene que ir en un concepto global de análisis de cómo está la fiscalidad en este momento, algo que posiblemente el año que viene, además toca en un acuerdo que tenemos también con los socialistas, volver a revisar habría que ver cómo ha funcionado. Va a ser un poco especial también esa revisión que se haga, porque estamos viviendo un año 20 que descompensaría mucho posiblemente la funcionalidad o no de algunas medidas que ya se aprobaron en el 2016 de modificación de normas fiscales. Pero bueno, habrá que revisarlo. Yo creo que desde luego las subidas de impuestos no pasan por aquellas capas de sociedad que más necesitan en este momento tener disponibilidad económica, que supone además también que de alguna forma se ponga ese dinero en circulación, necesitamos desde el comercio, la hostelería, muchísimos gremios autónomos, etcétera, que los ciudadanos, que las ciudadanas dispongamos de ese poquito dinero para seguir consumiendo en aquellas cosas primera necesidad o no tanto para que la economía se siga moviendo, porque de ello van a depender muchísimos puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer otro tipo de utilización de los recursos públicos y a lo mejor el endeudamiento puede ser uno de ellos, razonado, con cabeza, y lo hemos hecho en otras ocasiones y hemos podido después hacer frente a esos pagos sin haber tenido que deteriorar en absoluto la situación financiera de nuestras instituciones. Creo que por ahí hay un camino a que se puedan garantizar los servicios públicos. Quería terminar con la noticia con la que nos hemos sorprendido, que el Partido Nacionalista Vasco va a presentar una moción de censura en Mundaca contra el alcalde candidato de su propio partido. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí en Mundaca? Sí, no es una situación ni fácil ni agradable. Esto lo tengo que reconocer. En el 2019, la Organización Municipal de Mundaca, que como además todo el mundo conoce, el Partido Nacionalista Vasco en sus organizaciones municipales es muy, muy autónoma, tiene una capacidad de gestión enorme que no depende de las ejecutivas, ni siquiera de las territoriales, decide y elige un candidato, un candidato independiente, que por otra parte me parece una cosa muy interesante, para que encabece la lista de nuestros resultados en Mundaca, muy en la línea de lo que han sido desde que llegó la democracia otra vez. Han sido resultados buenos, siempre hemos estado gobernando en Mundaca y esta vez también. Y ha habido una especie de, diría, falta de sintonía y desacuerdo a la hora de gestionar y de llevar a cabo el programa con el que el Partido Nacionalista Vasco se presentó. Y no ha habido un acuerdo posible de grupo municipal con el alcalde. Y por lo tanto, como además ni siquiera es afiliado nuestro, no podemos tomar otro tipo de medidas, la única vía posible que había, que es verdad, que extraña, no habitual, pero es primero dejarle fuera de nuestro grupo, porque no integraría nuestra filosofía sobre cómo llevar, en los tres años que quedan de legislatura, el programa adelante. Y, aunque parezca también extraño, la única fórmula es la de la presentación de una moción de censura. No se puede presentar la moción de censura a alguien de tu propio grupo y entonces el primer paso ha sido dejarlo fuera del grupo. Yo lo que sí querría es agradecer, en cualquier caso, el hecho de que el alcalde saliente fue nuestro agradecimiento a que en su momento él accedió a ser cabeza de lista de un partido en el que no milita y de compartir un programa que después, a la hora de gestionarlo, no hemos llegado a un acuerdo. Pero un proceso que cómo va a terminar, con un apoyo del resto de los grupos políticos que conformen el ayuntamiento, con un nuevo alcalde. El único grupo municipal, además del nuestro, es el de Bildu, que no tiene mayoría absoluta para poder tener o hacer una propuesta constructiva, porque las mociones de censura tienen que ser constructivas, afortunadamente, y por lo tanto hay que presentar candidato o candidata. Bildu no tendría suficientes apoyos para sacarlo y nosotros, en cualquier caso, sí que tenemos la responsabilidad, por haber sido el primer partido en las últimas elecciones municipales en Mundaca, de presentar candidato o candidata, que será elegido por las bases del partido en Mundaca, dentro de la organización municipal, con el proceso habitual que solemos hacer dentro del partido. Sí, habrá una propuesta constructiva. Y Chasu Atucha, la presidenta del Partido Nacionalista de Vizcaya, muchísimas gracias por estas valoraciones y estos análisis que acabamos de realizar y mucha suerte en esta nueva legislatura que acaba de comenzar, que tiene por delante cuatro años, que sea lo mejor para Euskadi y lo mejor para Vizcaya. Ojalá, porque si es bueno para el gobierno, lo será para el país. Es que recasco. Es que recasco.